¿Nunca has tenido comezano en los huevos? Todas las mañanas, teniente. Imagíname. Suéltame una mano. No puedo. ¿O ráscamelos tú? ¿Qué pasó? Ándale, apúrate. Me los hubiera rascado, ¿ves? Imagínate que eres un copo. Y un cartel de droga que roba a tu hija, te saca en problemas con la FBI, y te dejó a ser muerto. Ahora, la única persona que puede ayudar es un hacker gringo. Te ayudaré a encontrar tu hija por 20 grand. Mira, pinche güerito mamón hijo de Donald Trump. ¿Tienes un problema con eso, Speedy González? De acuerdo. De acuerdo. ¿Qué dijo? Tiene una foto de tu carnal encuerada. Tú eres el payaso. ¿Cómo adivinaste? No se sientes. No se sientes. sin el permiso federal. Que vean que... también podemos... retemamones. Bienvenidos a México. ¿Qué es compadre? Alguien que no es tu sangre, pero que realmente te gusta. Así que yo soy tu compadre. No.